No hayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo No consiento desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado Quien tanto te ama Cuando vayas conmigo No mires a nadie Elborotas los celos que tengo Del aire Que me sienta fatal Cuando alguien que pasa Por un solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el ardido que lleva Y mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas contigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierne Tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Y tú sabes que yo No consiento desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado Quien tanto te ama Cuando vayas conmigo No mires a nadie Elborotas los celos que tengo Del aire Que me sienta fatal Que me sienta fatal Cuando alguien que pasa Por un solo momento Distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el ardido que lleva Y mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierne Tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el ardido que lleva Y mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierne Tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo